¡Fueras sionistas de Palestina! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es que no sirio! ¡No es una guerra! ¡Es que no sirio! ¡No es una guerra! ¡Es que no sirio! No es una guerra, es genocidio. No es una guerra, es genocidio. Relación con Israel. Gracias por ver el video. ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Palestina! ¡Contra Palestina! ¡Contra Palestina! ¡Contra Palestina! ¡Contra Palestina! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! Argentina, Argentina, Argentina ¡Hazer! ¡Azantino! ¡Paroque! ¡Azantino! ¡Paroque! Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá! ¡Terrorista! ¡Palestina, libertad! ¡No es una guerra! ¡Es genocidio! 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 ¡Es genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Señor, señora! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Se matan palestinos en la guerra! ¡Es genocidio! ¡Señor, señora! ¡No se es diferente! ¡Es genocidio! 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 en la cara de la gente, señora, no sean diferentes, se matan palestinos en la cara de la gente, señora, no sean diferentes, se matan palestinos en la cara de la gente, es genocidio, es una guerra, es genocidio, es genocidio, es genocidio, ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! Estado terrorista ¡Estado terrorista! ¡Estado terrorista! ¡Estado terrorista! Estado terrorista, Estado terrorista, el funcionista, Estado terrorista. ¡Genocidio! ¡Es una guerra! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Es patrocinio! Israel asesino del pueblo palestino Israel asesino del pueblo palestino El pueblo palestino El pueblo palestino Los niños de Gaza no son una amenaza Los niños de Gaza no son una amenaza Los niños de Gaza no son una amenaza A romper, a romper relación con Israel A romper, a romper relación con Israel Los niños de Gaza no son una amenaza Los niños de Gaza no son una amenaza Es genocidio Es genocidio Es genocidio No es una guerra Es genocidio 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 ¡Es Genocidio! ¡Es Genocidio! Es genocidio, es genocidio, es genocidio, es genocidio. No sea indiferente, matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, vencerá. Señor, señora, no sea indiferente, matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, se matan palestinos en la cara de la gente. Los niños de Gaza no son una amenaza. Los niños de Gaza no son una amenaza. De Gaza no son una amenaza. No son una amenaza. Es genocidio, es una guerra, es genocidio, es una guerra, es genocidio. Es genocidio, es una guerra, 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 es genocidio. Es genocidio, es una guerra, es genocidio. Relación con Israel, no se ven, no se ven, las sanciones a Israel, no se ven, no se ven, las sanciones a Israel. Les pido compañeros que avancen hacia la puerta principal del palacio para que la retaguardia del contingente pueda avanzar. Es genocidio. Es genocidio. No se ven, las sanciones a Israel, no se ven, las sanciones a Israel, no se ven, las sanciones a Israel. Es genocidio. Es genocidio. Es genocidio. Y libertad para Palestina. ¡Viva Palestina Libre! Muy bien compañeros, vamos primero a leer el comunicado de hoy en voz de unas compañeras que nos van a prestar su voz y vamos a hacer inmediatamente después una actividad en la cual vamos a requerir de la participación de todos que construimos entre decenas de organizaciones y colectivas en solidaridad por Palestina al gobierno de México, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Congreso de la Unión, al pueblo de México, a la comunidad internacional desde 1948 el pueblo palestino ha sido víctima del imperialismo la fundación de Israel como Estado en territorio palestino significó el desplazamiento forzado y el derramamiento de sangre de miles de familias palestinas a raíz del despojo territorial el sionismo ha sido históricamente un proyecto etnonacionalista y colonial que promueve el desplazamiento y la limpieza étnica de la población palestina en pos de encumbrar al Estado israelí sionista en tierra de Canaan la situación para el pueblo palestino se recrudece más de 7 mil civiles asesinados en los últimos 20 días 23 periodistas y fotógrafos asesinados miles de heridos de gravedad cientos de detenciones arbitrarias e inclusive ejecuciones extrajudiciales tratos crueles, inhumanos y degradantes así como tortura hacia la niñez, adolescentes y jóvenes que forman casi la mitad de la población en Gaza cortes de suministro de agua, luz y gas para toda la población palestina estos son hechos que muchos medios de comunicación intentan esconder con el cerco mediático los grandes medios masivos de comunicación al servicio del gran capital transnacional e imperialista estadounidense y europeo son cómplices de la masacre los ataques y bombardeos son un hecho que da continuidad a los más de 70 años de ocupación imperialista y colonialista del territorio palestino avalado por varios países de occidente entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea repudiamos el financiamiento económico y militar de los Estados Unidos a Israel y condenamos al imperialismo norteamericano y europeo que avala este genocidio hoy desde la Ciudad de México en esta segunda jornada de solidaridad con Palestina decenas de organizaciones y colectivas y miles de personas alzamos la voz en contra de la violencia sionista que oprime y asesina a civiles palestinos asimismo en estos momentos se llevan a cabo movilizaciones en Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Quintana Roo Reconocemos también una escalada en las protestas de solidaridad con Palestina en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Lima, Santiago, Colombia, Brasil, Bolivia, Venezuela, Amsterdam, Francia, Londres, Escocia, España, Polonia, Austria, Australia, Marruecos, Turquía, Bangladesh, Jordania, Birmingham, Yemen, Pakistán, Irán, Qatar, Bagdad, siendo esta última la concentración más grande hasta ahora invitamos a más pueblos del mundo a sumarse a favor de la causa palestina Compañeros, falta los últimos párrafos de este comunicado pero yo les voy a pedir que acompañemos esta lectura sintiendo en lo más profundo de nuestro corazón que somos palestinos y que representemos que somos palestinos que representemos que somos palestinos tumbándonos en el suelo con todo respeto pero representando el dolor que están viviendo nuestros hermanos mientras sigue la lectura del comunicado alto el bombardeo contra palestina 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 me ayuden a prender sus luces por favor exigimos el cumplimiento del derecho internacional terminar con los sentimientos deberían las moralles de cemento que han convertido a palestina en la cárcel hacia lo abierto más grande del mundo permitir el derecho de retorno cese inmediato al fuego fin del avance territorial sionista y la creación de un corredor humanitario para Gaza que permito al acceso de alimentos medicamentos y servicios necesarios como energía eléctrica y agua potable además el acceso de civiles que brinden atención médica y observadores de derechos humanos internacionales hacemos una llamada a la comunidad internacional organizamos organismos internacionales y observadores de derechos humanos para que declaren el genocidio hacia el pueblo palestino como un crimen de lesa humanidad exigimos el cumplimiento de las 26 resoluciones de la ONU respeto al tema y el cumplimiento al derecho internacional mismo que señala que cualquier adicación de territorio obtenida a la fuerza es nula por lo que convocamos a que todos los países pueblos y movimientos del mundo a seguir exigiendo al cese de la ocupación del territorio palestino y el inicio de una investigación independiente y imparcial que permita escalar los hechos para atribuir 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 gracias responsabilidades a los prefadores y quienes dieron las órdenes de bombardear y lanzar fósforo blanco contra la población palestina al igual que nuestra representación mexicana en el sede de la ONU nos pronunciamos en contra del uso del veto por parte del gobierno de los Estados Unidos y que el pesado 18 de octubre usando el veto logró impedir que el consejo de seguridad de dicho organismo emprendiera acciones inmediatas y urgentes para frenar los crímenes del gobierno israelí en este sentido hacemos una llamada a los 193 países que integren este organismo internacional a sumarse a la iniciativa para restringir el derecho al veto al momento que se cuentan 106 países signatorios declarar al estado ocupante como genocida y responsable de crímenes de guerra y lesa humanidad no es antisemitismo nuestra postura es contra el sionismo que busca hacer una limpieza étnica de la región desde la solidaridad internacional no promovemos discurso de odio racistas ni antijudíos exigimos el cese al fuego hacia civiles en toda la región así como la liberación inmediata de personas detenidas y rehenes así mismo nos solidarizamos con todas las personas detenidas y acusadas de antisemitismo en las protestas en favor de palestina a nivel mundial exhortamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que condene el genocidio del pueblo palestino a manos del estado de Israel de acuerdo al artículo 39 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos todo poder público dimana del pueblo el pueblo exige la ruptura de relaciones diplomáticas políticas económicas y militares con el gobierno fascista de Benjamín Netanyahu ¡Relación con Israel! ¡Relación con Israel! ¡Relación con Israel! El mismo gobierno fascista de Netanyahu ha negado a extraditar a Tomás Herón prófugo de la justicia mexicana por los delitos de tortura y alteración de pruebas en el caso Ayotzinapa así como delitos contra la administración de justicia la verdadera voluntad política del gobierno mexicano se puede demostrar con base en no comprar tecnología de guerra a empresas militares alto al comercio con el estado ocupante no a la exportación de cemento CEMEX ni de petróleo mexicano alto a la importación de armas y dispositivos de espionaje sionistas como el Big System y Pegasus no necesitamos que nos vendan sus armas ni su paramilitarismo exigimos una postura férrea de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de todo el gobierno mexicano en contra del imperialismo sionista norteamericano y europeo así como han declarado los presidentes de Colombia y Brasil Gustavo Petro y Lula da Silva en pos de la solidaridad con el pueblo palestino demandamos de manera urgente el envío de ayuda humanitaria desde México hacia Gaza hacemos un llamado en favor de la libre autodeterminación para el pueblo palestino y a su legítima defensa creemos que es posible la construcción de un estado pacífico para árabes y judíos cese inmediato al fuego y alto al genocidio ven al cerco y al apartheid en Gaza fin a la ocupación del territorio palestino y desmantelamiento de los muros de Gaza y Cisjordania cese al cerco mediático Apertura inmediata de un corredor humanitario para Gaza convocamos a una nueva movilización aquí en Ciudad de México a una marcha ofrenda para el próximo domingo 5 de noviembre del ángel al zócalo invitamos al foro y encuentro nacional de solidaridad con palestina que se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre en el auditorio Ernesto Velasco Torres del ESMÉ les invitamos a la próxima asamblea organizativa que se llevará a cabo el martes 31 de octubre en el auditorio del ESMÉ en Insurgente Sur 98 a las 6 de la tarde este fue un pronunciamiento de todas las organizaciones y colectivas en solidaridad con América Latina ¡Ajá al bombardeo contra palestina! ¡Ajá al bombardeo contra palestina! ¡Ajá al bombardeo contra palestina!